¿Quieres ganar siempre solo top? ¿Quizá estabas pensando en este campeón? Pues no, hoy PintaKiles os trae una oferta mucho más original Con una probabilidad del 99,99 de éxito Os traemos la oportunidad de vengados de todos esos campeones que os han arruinado algún día Lucho por un mañana mejor Bienvenidos invocadores, soy Kiley y hoy estamos con la guía de Jace Como siempre empezamos con los pros de este personaje Es totalmente dominador en solo top En su línea siempre siempre podrá outfarmear al enemigo Incluso sacarle muchas kills de ventaja Y eso es algo que este personaje lo aprovecha muy bien Tiene un snowball bastante interesante Y es que la outfarmeada y la capacidad de dejar al enemigo fuera de la línea de solo top Es muy grande y esta es la mayor virtud de este personaje Es bastante tank y nos va a permitir absorber bastante daño con la forma de martillo melee Así que es bastante, bastante duro de pelar Tiene un daño muy bestia y sobre todo un burst muy decente con la E a un target Tiene poquitas áreas así que el daño principal de este personaje va a ser a un solo target Tiene bastante movilidad con los cambios de forma Gana un poco de velocidad y además tenemos la barrera esta de la E Que nos da un poquito más de sprint a nosotros y al equipo Los Krontas, claro que tiene cosas malas este personaje Y es que es bastante deficiente en teamfights No es como otros personajes que tienen muchas virtudes de iniciar De tener muchos CCs, de tener un daño muy grande en área De poder hacer cualquier cosa que ayude mucho al equipo Este personaje en cambio no, simplemente tiene esa capacidad de dejar al otro solo top Muy por debajo de nosotros Nosotros estamos muy bien farmeados con un control de línea muy exagerado Y gracias a esa ventaja de ítems y de oro Poder hacer algo en teamfights que si tuviéramos el mismo oro que otro solo top Seríamos bastante deficientes en este sentido Aunque es un personaje bastante sencillo de utilizar La verdad es que los cambios y los combos son un poquito complicadetes Para la primera toma de contacto Entonces es un pelín más complejo que otros personajes Porque tiene cambios de skill, tiene cambios de forma Y hay a veces que las primeras partidas se nos puede hacer un poquito confuso o complicado este personaje Pero con el tiempo es realmente sencillo de controlar Primero hablaremos de las skills de Jace Y más tarde os explicaremos los dos combos sencillos para hacer todo el papel durante el juego La primera habilidad que veremos será el ultimate El ultimate nos permite transformarnos entre dos modos de combate Uno tendremos más armadura que será el modo de melee Y en el segundo tendremos más rango de ataque Además cada vez que nos transformamos en una de las dos Nos dará diferentes beneficios Aunque siempre la pasiva como veis aquí nos va a dar un poquito más de velocidad Como veis aquí corremos un pelín más Y esto lo podemos aprovechar junto a la E para llegar rápido a sitios Nos vamos transformando en martillo de diferentes formas Y vamos llegando rápido a los sitios con estas dos habilidades Por ejemplo cuando nos han matado O cuando tenemos que llegar a ayudar a un compañero Y queremos viajar muy rápido Seguimos con la R y es que cada vez que nos transformamos Por ejemplo en modo rango El primer ataque reducirá en un porcentaje la armadura Y la resistencia mágica del objetivo Como veis aquí Sus resistencias se reducen bastante De esta manera podemos usar después unos ataques Que van a ser bastante más demoledores Que lo serían sin haber usado esta habilidad La siguiente es la transformación en melee Como veis el primer golpe dará un golpe adicional de daño Mágicos Como veis ahí la animación de un rayo cayendo Hará un poquito más de daño No es demasiado pero si es lo suficiente Como para querer cambiarnos muchas veces Y aprovechar este golpe adicional de daño Vamos con la skill estrella de este personaje Y es que es una habilidad demasiado poderosa Es una habilidad que tiene daño como veis aquí Un daño básico Además escala en 1-1 con el AD Y encima quita un porcentaje de la vida máxima Y no de la que tiene Sino la vida máxima O sea siempre será lo mismo Al objetivo De esta manera podemos Básicamente al nivel 5 Podemos quitar un cuarto de vida a un enemigo O sea que es una habilidad muy poderosa Además Por si fuera poco Le moverá Le cambiará del sitio Como veis ahí Y lo dejará como en un mini stun Aunque la habilidad ya que no Es un mini stun que lo dejará medio segundito quieto donde él cae De esta manera podemos aprovecharlo de forma ofensiva Agresiva como mostraremos posteriormente Porque podemos cambiar de sitios y dejar a un enemigo muy vendido Así que es una habilidad que quita muchísimo Y que tiene muchos usos por ejemplo Para quitarnos a alguien de encima que nos vaya a matar Seguimos hablando de la E en forma de rango Esta habilidad lo que hará es poner una especie de barrera En el sitio donde queramos Como veis aquí Al atravesarla nosotros o nuestros aliados Le haremos un pequeño sprint Que la verdad sirve más o menos como un Surelia Podemos usarla para huir Podemos usarla para ayudar a un aliado a huir O para entrar nosotros Todo el equipo o un aliado Como tiene bastante rango Podemos usarla de forma bastante alejada de nosotros Para por ejemplo echárselo a un amigo Que está huyendo de un junga enemigo Pasamos a hablar de la Q La Q en modo melee Es un salto hacia un objetivo Ya también puede ser un creep enemigo Tenerlo en cuenta para escapar Por ejemplo en solo top Podemos escapar saltando a un minion enemigo Tenéis que tener en cuenta que golpea en área De acuerdo La Q golpea en área Así que cuando hagamos el combo Que luego explicaré Si el enemigo está encima de unos minions Tener presente que haremos daño a esos minions Y entonces Posteriormente seguramente Pusheemos Por haber hecho un poquito de daño extra A esos creeps Así que Tenéis que tener estos datos en cuenta También hay que decir Que ralentiza al enemigo Entonces Entra en sinergia con la E Porque al usar la Q Como vemos aquí Saltamos Él está Él está quieto Y podemos ganar terreno Para usar la E Y dejarlo en un sitio Que nosotros queramos Así que son dos habilidades Que tienen mucha sinergia entre ellas Acercarnos a él Él está ralentizado Le tiramos Ganamos terreno Le tiramos la E Y lo enviamos de vuelta Hacia nuestro equipo O hacia una posición Que a él no le interese Seguimos con la Q Y es que también Tiene tela esta habilidad Es una habilidad Como veis aquí Un rayo hacia delante Que golpea en área Y nos sirve mucho Sobre todo en solo top Para conseguir las hits O sea Para conseguir oro De los minions Por ejemplo Vamos a fallar un golpe Podemos lanzar esta habilidad Que tiene un coste pésimo De mana La verdad La mayoría de sus habilidades Podemos conseguir golpes Adicionales Si hemos fallado El último golpe Porque no estamos Muy concentrados Y además Nos permite farmear Bajo torre De una manera Mucho más eficiente Al nivel 5 Podemos farmear Por ejemplo Los 3 minions De rango De un solo Q Generalmente Y los minions De melee Con un auto attack Y un Q La verdad es que es una habilidad Que ayuda mucho A farmear Entra en sinergia Como muchos sabréis Con la barrera Que hemos dicho antes Ponemos la barrera Y si lanzamos la E La bola se transformará Ganará un poco más de rango Un poco más de área Y además Bastante más daño Yo os quiero explicar Un truquito Y es que podemos lanzar Primero la bola Y después colocar la barrera Porque es bastante lógico Que cuando Jace pone la barrera Obviamente va a ir Una bola Pero si nosotros Hacemos el efecto El efecto contrario Primero lanzamos la bola Y después ponemos la barrera El efecto Es mucho más rápido Y el enemigo Tiene menos segundos Para reaccionar a eso Entonces ponemos la bola Ponemos la barrera Y como habéis visto También surfe el efecto De una manera mucho más rápida Precisa Y sin que el enemigo Tenga tiempo a reaccionar Hablaremos de la habilidad Menos poderosa de Jace Por así decirlo Y es que el skill order De este personaje Va a ser muy claro Vamos a subir la E Siempre Siempre que podamos Cuando podamos subir la E Subiremos la Q Y una vez tengamos Estas dos habilidades Al nivel 5 Empezaremos a subir el ultimate Una vez tengamos el ultimate A último nivel Cogeremos la habilidad De la W Esta habilidad Lo que hace En modo martillo Es que pegaremos Tres ataques consecutivos Muy rápido Como veis aquí Uno Dos Tres Que si no me equivoco En los primeros niveles Quitamos un poquito menos De lo que tenemos nosotros Como AD En este caso Un 70% Esta habilidad Es muy débil Tiene tan sinergia Con el filo Final del ingenio Pero eso Ya lo veremos Más tarde En la build Lo que se quiere decir Es que la build Que os vamos a dar Esta habilidad Tiene bastante importancia Porque una vez A nivel 5 Quitamos un 120% Así de nuestro año Entonces con un Filo infinito Activamos esta skill Y son tres ataques Del filo infinito Aumentados por la habilidad Muy rápidos Y si saben críticos Podemos bajar A un carry AP O un carry AD Simplemente con tres auto attacks Muy sencillamente Es una habilidad Un poco Infravalorada Porque realmente A low level Hasta level 18 Con mucho equipo No es muy poderosa Pero Luego Tiene un papel Bastante poderoso Para acabar con Personajes muy blanditos La otra forma Es bastante Inútil Por así decirlo Es un área Que quita bastante Vida Aquí Va quitando bastante Un poquito de vida Pero Como veis Quita bastante Poquito Simplemente Lo que nos sirve Es Nos tiramos esta habilidad En medio de un teamfight Y saltamos con el Q De esta manera Haremos un poquito De daño en área Pero no os esperéis La gran cosa Lo que si es verdad Que tiene una pasiva Que nos regenerará Un poquito de maná Cada golpe A melee que demos No funciona Cuando estemos En modo martillo En rango Esta habilidad Como digo Es muy inútil El maná De este personaje Que gasta Es muy poquito Así que Nosotros no vamos A coger la W Hasta los últimos levels Cuando tengamos Las otras tres Subidas al máximo Vamos a hablar De los dos combos Uno El primer combo Que vamos a hablar Es el de Jarasear Que sería para Desgastar al enemigo Sin intención De matarlo De acuerdo Este combo Se basa en Primero Estar en Forma de martillo Con la Con la pasiva cargada O sea Después de haber Pasado de martillo De melee a rango De esta manera Obtendremos El 10% De penetración O que sea En este nivel Para hacer un poquito Más daño Entonces lo que tenemos Que hacer es Lanzar la bola Por ejemplo Lanzamos el auto attack Cambiamos a martillo Y veis El combo La vida que quita Y nosotros Además como habéis visto Estaremos en un rango Seguro Sin que el Nos pueda devolver El daño De esta manera El no nos puede Tradear Tradear significa En solo top Intercambiar golpes Si nosotros hacemos Este combo Él simplemente Podrá recibir daño Sin oportunidad De contraatacar Porque con el E Lo dejamos fuera De rango Y nosotros Rápidamente Podemos salir Corriendo Sin que él Tenga tiempo De usar las habilidades El combo De asesinar Es muy parecido Al anterior Simplemente Cambiaremos El orden En que usaremos Las habilidades De melee Y es que Tendremos que usar Antes la habilidad De alejar Para podernos Volver a acercarnos Con la Q Como veis aquí Si usamos la Q Y luego la E Nos quedamos A una distancia Del enemigo Entonces no podemos Seguir golpeándole Pero si lo hacemos Al revés Podemos seguir Chaseándola Y haciéndole un daño Interesante Entonces la única Diferencia Es que tendremos Que entrar Por otra vía Porque no podremos Usar la Q Entonces tendremos Que estar en martillo O en rango Perdón Usar la habilidad De correr Esta de aquí Volvemos a transformar Lanzamos esto Nos acercamos Seguimos golpeando Como veis el combo Nos permite Incluso después de haber Dado un par de golpes Volver a rango Y seguir pegando A una distancia Entonces De esta manera Podemos conseguir Kills Muy sencillas Es un combo El combo de J Siempre es el mismo Simplemente Si queremos Que el enemigo Acabe cerca de nosotros O lejos Para conseguir la kill O para que El no nos pueda Devolver los golpes Entonces Siempre haremos El combo seguro Una o dos veces Para dejarle A media vida O incluso menos Y después Intentaremos conseguir Los kills De esta manera La línea de solo top Será siempre nuestra Como siempre Os traemos Las runas Y maestrías En este caso Runas Rojas y quinta Esencias De puro daño Ya que la E Escala con el daño Y no con la penetración De armadura Las azules De resistencia Mágica Por nivel O planas Estarían bien Y amarillas De armadura Planas Están perfectas Maestrías Es lo que realmente Cambia este personaje Y como veis Tengo la regeneración De mana En utilidad Mejoro el flash Tengo la vida De defensa Pero también Tengo las dos penetraciones De armadura Y de penetración Mágica De ataque ¿Por qué tengo estas dos penetraciones? Bien Porque la mitad De daño De Jace Con la E Es mágico Y también El auto attack Y la Q Por ejemplo Las bolitas Son físicas Así que nos interesa Tener las dos penetraciones La verdad Es que estas maestrías Funcionan muy bien Para Jace Solo top Seguimos Con una parte importante De Jace Y esta vez Toca la build Siempre empezaremos Con botas Y tres pociones Para garantizarnos Estar siempre a distancia De nuestros enemigos Podemos usar el truquito De conseguir la cuarta poción Quedarnos en base Despegando un poquito Después de que salgan los minions Cogemos los 35 De lo que nos faltan Lo compramos Y con la AR Podemos llegar rápidamente A dar las hits De los minions Una vez de vuelta a base Compraremos dos espadas De Doran Estos ítems Nos garantizan Tener muchísimo daño Ya que la D Como sabéis Escala con nuestra habilidad E Por decir Que nuestro auto attack Será mucho más amplio Y podemos conseguir Las hits De una forma más sencilla Además nos da Un poquito de vida Y ese listo Nos ayudará A mantenernos en línea No olvidéis De seguir comprando pociones Y comprar los wars Para poder vigilar Los gangs Del jungue enemigo Aquí se nos plantea Una elección Tenemos que Elegir entre Resistencia mágica O las botas De armadura Entonces Si estamos delante De una D Que abusa mucho De los auto attacks Como es Riven Como es Fiora Podemos comprarnos Las botas de Tabi Para totalmente Ganar la línea Aunque las botas De Mercury Siempre servirán Para más El late game Y pensando un poco Lasting fight Con todos esos stuns Y además Nos protegerá un poco Del daño mágico De sus AP carry De esta manera Si estamos enfrente De una D Siempre comparamos Tabi Si estamos enfrente De una AP Comparamos siempre Mercury La siguiente pareja De ítems Son dos objetos Que ayudan muchísimo A Jayce A mantenerse en la línea El Shen Nos da una capacidad De daño Combinada con La spam De nuestras habilidades Podemos activar Este ítem En cada dos por tres Y podemos abusar Mucho del Harash Hacia el enemigo El Page Nos da la vida Que necesitamos Para aguantar Los Gangs O el daño Del enemigo Y además Si tenemos un poco De suerte Y conseguimos Snarear Con un auto-tag Podremos seguir Abusando De nuestro enemigo Y hacer un poquito Más daño Antes de que se acabe Ese pequeño slow Tons of Damage Ya sabéis Lo que significa Una trinidad Es el mejor ítem Para este personaje Jace Ya que Como podemos estar Spameando Podemos activar Su pasiva Muchas veces Con las habilidades De Jace Entonces es un ítem Que escala muchísimo Para nuestro personaje Y es una de las mejores Selecciones Que podemos tomar Una vez acabado El Trinity Nos tenemos que hacer Angeo Guardián Un Angeo Guardián En un juego Muy temprano Nos permite Podernos sacrificar Por el equipo Y que el enemigo Se lo piense dos veces A la hora de gankarnos O a la hora de intentar Conseguir nuestro kill Porque Ya debemos Aparte de poder Aguantar muchísimo Más Ya que este ítem Nos da muchísima Armadura y resistencia Mágica Tenemos la capacidad De revivirnos En medio de una teamfight Y que el equipo Enemigo Se tenga que esperar A esos dos segunditos Que tardan En activarse Angeo Guardián Para llevarnos En nuestra kill De esta manera Nos permitirá Sobrevivir Nos permitirá Sobrevivir Mucho más Y tener alguna capacidad De iniciar Mucho más alta Que si no lo tuviéramos Un ítem Raro Para un Bruiser De esta magnitud El Filo Infinito Escala muy bien Con la trinidad Ya que nos da Ese pequeño Pequeño crítico De esta manera Tendremos Muchísimo daño Además Funciona muy bien Como hemos dicho Antes con la W Si conseguimos lanzar Esos tres autotaxes Tan rápido Y encima Sale alguno crítico Nos ha tocado La lotería Y acabaremos Con AD carries Y AP carries Simplemente De tres tiros Y es aquí Donde empieza La duda Una vez vendidas Las dorans Tendremos que Empezar a elegir Que ítems Vamos a comprarnos Si ellos Tienen mucho daño De AP Por ejemplo Tienen un doble AP El final del ingenuo Es una opción Bastante viable De hecho Podemos comprarla Justo después De hacernos trinidad Para aguantarle Toda la remitida De daño mágico Que nos puede lanzar El enemigo Junto con el Final del ingenuo Nos podemos comprar El RANDUIN Ya que Si su GAD carry Se fedea mucho Y consigue muchas kills Puede ser un problema Para nosotros Porque nos puede tumbar Muy rápido Y eso no nos interesa Como Jace Así que El RANDUIN Es el mejor Item anti carry Y además Podemos ayudar al equipo Con un poquito más De CC Entrando con la Q Y ese RANDUIN Otra combinación Muy buena Es el extra de vida Que da el mazo helado Y el alma Que entra en sinergia Con el crítico Con el final Perdón El fin infinito De esta manera Tenemos una build Muy seria Con mucho daño Aguantando muchísimo Con el Ange Guardián Nos revivemos Y somos una amenaza Muy muy grande Para el equipo rival El objetivo de Jace Es Outfarmear O sea Dejar sin farm Aunque El enemigo No puede hacer nada En esta línea Pero hay algunos personajes Que nos lo van a poner Un poquito complicado En los LL Como veis Este Mordekaiser Como sabéis Tiene el escudo Que le va a hacer Aguantar mucho En línea Y además Tiene el colgante De renovación Que le va a hacer Aguantar Mucho más De lo que realmente Nos interesa Así que Nosotros con nuestra Experiencia Sabemos que Aunque nosotros Seamos unos AD A distancia Que podemos Harasear mucho Vamos a salir Casi siempre Perdiendo con este Mordekaiser Así que A partir de ahora Vamos a hacer Es intentar Farmear Y luego A partir del nivel 5 Que tenemos La E bastante Potenciada Podemos empezar A tradear En contra De Mordekaiser Como hemos dicho Antes Tradear Es intercambiar Golpes Y nosotros Sabemos que Al tradear O sea Intercambiar Golpes Vamos a perder Contra este Mordekaiser No nos interesa Para nada Hacerlo Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es intentar No perder Ni un Lash Hid Intentar Que Él no nos Harase demasiado Aunque Él Puse Jace Tiene una de las mejores Farmeo bajo Torre Porque somos AD Y tenemos Como hemos hecho Pludeado Las ruinas Full AD No nos va a costar Nada Además La Q Siempre nos permite Dar un Golpe extra Para pillar Algún Que otro Lash Hid Entonces Bajo Torre Siempre Tenéis que Saber Como Farmear Dar Ese último Golpecito Y además Usar la Q Para conseguir Esos Golpes Adicionales Una vez Hemos alcanzado Nivel 5 Nuestra capacidad De trade Aumenta Exageradamente Entonces Tenemos que Hacer el combo Que hemos dicho Antes Usar la Q Y la E Para hacer El máximo Daño Sobre este Mordekaiser Como vais a ver Aquí Me puedo Poner a Spamear Las habilidades A la hora De poder Harasear A Mordekaiser Esto va a ser Muy negativo Para él Porque no va a poder Aguantar Entonces Simplemente Tenemos que elegir Como veis aquí El momento Para entrarle Y destruirle Como sabéis Los hechizos De invocador Que he elegido Para Jace Son Flash Y Ignite Simplemente Porque El Ignite En top Es un hechizo Muy muy Poderoso Que nos permite Como habéis visto Conseguir esas kills Que no hubiese Más conseguido De ninguna otra manera Como veis aquí El daño de Jace Es algo exagerado Y el Flash Como veis aquí Me permite darle Ese golpe extra Que no lo hubiese Podido meter Si no hubiese tenido Este hechizo De invocador La E Es una herramienta De defensa Muy buena Pero también De ataque Como veis Vais a ver aquí Este gang Le hacemos Una envolvente A este Mordekaiser Y como veis Utilizo la E Para que él tenga La torre Aún mucho más lejos De lo que Realmente estaba De esta manera Nos permite conseguir Kills muy sencillas Descolocando a nuestros enemigos Así que Aprovechar el slow De la Q Para recolocaros Adelantaros A vuestros enemigos Y enviarlos Muy lejos De sus torres Donde No van a estar Tan a gustos Según vamos subiendo La E La capacidad de tradeo De este personaje Es muy exagerado Con el Harash De la Q Incesante Siempre intentando Maximarla Con la barrera De la E Y el tradeo De la Q Y la E Vamos a dejar A nuestros enemigos Muy lejos De poder Aguantar en la línea El Harash Continuo Este personaje Como estáis viendo Aquí Es muy Muy poderoso Como veis Entre los ataques De la Q Los ataques Del salto De la Q Y de la E Vamos a dejar Amor de Kayser Que es un personaje Que generalmente Aguanta bastante bien Las líneas Sobre todo A partir de niveles Altos Con ese escudo No vamos a permitirle Entrar en su juego Como veis Otra Q Le bajamos casi Un cuarto de vida Por Q Acertada Y ahora está En una situación Muy 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 desfavorable No va a poder farmear Como a él le gustaría Nosotros vamos a poder Tirarle la torre Y si él se queda ahí Vamos a incluso Poder conseguir Es aquí Como veis Tiene que jugar Muy muy atrás Es algo que a él No le interesa Como veis aquí Yo puedo entrar Otra vez La E Minable el daño Que tiene El señor Jace Conseguir la kill Y sin ninguna preocupación Seguir farmeando La línea Para que él No tenga una línea Donde ir Ni siquiera Donde poder quedarse Ahí tranquilamente Farmeando De esta manera Jace siempre Siempre ganará Solo top Seguimos insistiendo En el haras De Jace Tiene que usar Perfectamente El auto attack La bola El salto Y a él Para dejar A vuestro oponente Muy bajo de vida Para que no pueda Estar muy a gusto En línea Como veis aquí El combo Sigue con cualquier personaje Y le quitamos Media vida De un simple combo De esta manera Podremos siempre Ganar la línea No os podéis precipitar Al lanzarla Ya que Como sabéis Vais a precipitar A vuestro Enemigo Muy lejos Como veis aquí Yo espero Hasta que el enemigo Tenga muy poquita vida Y sé que Con un ignite Y algún auto attack De mi forma de rango Vaya a caer De esta forma Me aseguro De que él No se vaya a escapar Gracias a mi error De lanzarla Demasiado Pronto Seguimos Con la multiusos Black and Decker E Y es que Podemos meter A un AD Carry En medio De los 5 elementos De nuestro equipo Como veis aquí Yo voy a lanzarla E Voy a cogerle terreno Gracias al slow Y a meterme Entre el real Y la zona De esta manera Permitiré a mi equipo Acabar rápidamente Con ese objetivo Tan preciado Que es el AD Carry Incluso Podemos colocar A nuestros enemigos Dentro del rango De la torre Con la E Por eso es una habilidad Que tenemos que usar Siempre Con mucha inteligencia Y mucha Mucha precisión La combinación De nuestros cambios De armas Además de la barrera Nos permitirá Tener una movilidad Muy exagerada Junto con el flash Nos permitirá Enganchar a esos objetivos Que están huyendo Como vais a ver aquí Me espero un segundito A meter la E Ya que cuando Hemos hecho la Q Si hacemos inmediatamente la E No saltará el proc Del martillo Entonces lo que tenemos que hacer Es saltar con la Q Darle un auto attack Gracias a ese slow Que es muy sencillo dárselo Y luego lanzarla Si lanzamos la E Demasiado rápido Este auto attack No lo lanzaremos Y posiblemente Vladimir Se hubiese escapado Con vida El Guardian Engine Es un elemento Que nos permite Entrar en situaciones Muy desfavorables Como estáis viendo aquí Estamos con dos enemigos Nos consiguen matar Pero vamos a poder escapar Gracias a que El Ángel Guardián Nos da un tiempo Antes de resucitarnos Nuestro compañero Nos ha podido ayudar Nos ha podido salvar Y de una muerte muy segura Hemos transformado En un double kill Como vais a ver En esta teamfight Jace tiene una capacidad De iniciación bastante grande Cuando hemos visto Hablar de mis separados De su equipo Hemos empezado a chasearle Y a lanzarle todo lo que teníamos Como veis aquí Grifkan me ha hecho un buen grab Y me he comido El daño de mucho De mucho de su team De esta manera He podido tanquear Casi todo el daño Que han hecho Ellos hacia nosotros De esta manera Jace ha cumplido Con todo el papel Que puede hacer Además Ha repartido muchísimo daño Chaseando a sus objetivos Que pueden hacer tanto daño A nuestros carries O a nuestros A compañeros más débiles La Q es una herramienta Que se puede usar Para atravesar paredes De esta manera Podemos coger Desprevenidos A nuestros enemigos Como veis aquí He usado la Q He caído encima Del team Y he podido seguir Chaseando a nuestros enemigos Como vais a ver aquí Podréis ver La sinergia De la W Esos tres auto-attacks Tan rápidos Con el Phil Infinito Como veis aquí Veigar se ha Puesto un poquito En mala posición Y he conseguido Acercarme a él Y como veis Los tres auto-attacks Le han dejado En un momento Destruido Gracias a mi ángel guardián Le he podido aguantar Su focus Y empezar esta teamfight Muy, muy, muy Equilibrada Hacia nuestro equipo De hecho No tenéis que Menospreciar El auto-attack De este personaje Ya que con Infinity Age Y el Trinidad Tenemos un daño Muy decente Como veis Esa él Le ha permitido Casi al limiterle La Q Mis auto-attacks Van a poder Ser suficientes Para acabar Con el Veigar El Flash Como herramienta defensiva Siempre es muy bueno Llevarlo En solo top Como veis aquí Si me hubiese dado Un auto-attack más Sería casi Mi muerte De esta manera Me he podido escapar De esta aquí La asegurada De la señorita Riven La E como herramienta Defensiva Nos permite Quitarnos a esos Solo top tan poderosos Cuerpo a cuerpo De encima De esta manera Podemos evitar Mucho del daño Que nos hubiera hecho Esa Riven El Flash Se puede usar De una manera También ofensiva Gracias a la ayuda De la E De esta manera Podemos usarlo De esta manera Podemos flashear Detrás de nuestro enemigo Y este Quedará más vendido A los ataques De Kennen Como veis aquí Se consigue escapar Con muy poquita vida Pero no va a ser su suerte La gran distancia De la Q Va a hacer el resto Como veis aquí Él intenta también Marcarme en la Q Pero gracias a esta habilidad He conseguido Ese kill Que parecía Tan tan difícil Por solo 6300 puntos O tendréis Inmediatamente Este campeón En vuestra cuenta Calentito Para pounear A todos esos Solo top Además Conjunto a esta oferta Si os suscribís A nuestro canal Obtendréis Infinitas horas De diversión Así que chicos Hasta la próxima Adiós